Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 31 de julio comenzamos una nueva semana. Despedimos prácticamente el mes de julio y empezamos el mes de agosto, un mes que se prevé bastante caluroso y precisamente estos últimos días estamos viviendo un nuevo episodio de calor en el archipiélago canario. La calima en altura afectará a todas las islas del archipiélago canario este lunes cuando las máximas llegarán a los 37 grados en el sur y la cumbre de Gran Canaria según la EMET. En el mar habrá marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro. En Gran Canaria el cielo estará mayormente despejado con presencia de calima en altura. Se esperan temperaturas en aumento especialmente en el sur y zonas altas donde las máximas podrían superar los 34 a 36 grados e incluso alcanzar o superar los 37 grados de manera puntual. Y precisamente el calor que estamos viviendo en el municipio de Mogán no impidió en el día de ayer realizar la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, concretamente la procesión que salía desde Playa de Mogán por la mañana para encontrarse con su homónima en la localidad de Arguineguín. La Virgen del Carmen de Playa de Mogán ha devuelto la visita que hace tan solo dos semanas le brindó su homónima de Arguineguín. El encuentro entre ambas imágenes ha desatado una vez más la devoción por la patrona del mar en los dos barrios marineros del municipio donde no han cesado los vítores y aplausos. El evento arrancó con la Eucaristía en la Plaza Doctor Pedro Betancor León de Playa de Mogán para seguidamente partir la comitiva compuesta por marineros, residentes y visitantes hacia el puerto junto a la cofradía de pescadores. Allí la Virgen engalanada con flores subió a bordo del buque Gomimar de Cristóbal Godoy. En esta embarcación tradicional viajó también la alcaldesa Onalia Bueno, acompañada del primer teniente de alcalde Mensey Navarro, el jefe de la policía local Jorge Alemán y el párrago José Antonio Artiles. La travesía formada por barcos pesqueros y embarcaciones de recreo partió pasada a las 11 de la mañana bordeando la costa del municipio hasta su llegada al muelle de Arguineguín, donde cientos de personas esperaban con ganas y emoción el encuentro en la localidad de las dos imágenes de la Virgen del Carmen. Cuando se produjo el correspondiente saludo, tanto la de la playa de Mogán como la de Arguineguín también se reunieron con otra imagen mucho más pequeña que se encuentra en un altar en las instalaciones portuarias. Más tarde, arropadas por las personas que no quisieron perder el emotivo momento, se dirigieron a la plaza de las Marañuelas, donde las trompetas y tambores se hicieron oír y el baile no se hizo esperar. Esta celebración que representa el hermanamiento marinero del municipio concluyó con la despedida de las dos imágenes en el muelle y el regreso de la Virgen del Carmen de Playa de Mogán hasta su localidad, demostrando un año más que en Mogán conviven en armonía la tradición, el respeto y la diversión. Y precisamente este pasado fin de semana han finalizado la fiesta del Carmen de Playa de Mogán, un fin de semana cargado de eventos que comenzaba el pasado viernes a las 10 y media, cuando locales y visitantes pudieron disfrutar de los ritmos cubanos en la plaza de la Cañanías con el concierto Tributo al Son de Celia y Óscar de León. Más de 600 participantes se dieron cita en la jornada del sábado con la celebración de la familia Jumping Race en un circuito de casi 2 kilómetros con 11 hinchables y diversidad de pruebas. A las 6 y media la bajada de la rama salió de la plaza Doctor Pedro Betancourt amenizada por la charangá de la aldea y a las 11 la plaza de la Cañanías acogió la verbena con Paco Guede, DJ ProMaster y Armonía Show. A las 12 de la noche los fuegos artificiales iluminaron la costa mocanera anunciando el día grande de las fiestas. El domingo por la mañana tuvo lugar la esperada procesión marítima de la Virgen del Carmen, amenizada por la banda Archipiélago y a las 8 y media de la noche en la plaza Doctor Pedro Betancourt se dio cierre a las fiestas con la entrega de trofeos y la verbena con el grupo The Music. Hoy concluimos y cerramos las fiestas de Playa Mogán. Ha sido un fin de semana con actos lúdicos, deportivos, con bastante afluencia y participación. Agradecer a todas las concejalías que han participado, a los vecinos y visitantes por el gran comportamiento que han tenido. Mogán sigue de fiesta, el sábado comienzan las fiestas de Fátima en Beneguera del 5 al 15 y la posterior de Barranquilla de Andrés y Soria, la Inmaculada Concepción y San Andrés del 18 al 27. Invitar a todos los vecinos a participar y a disfrutar de esta fiesta. Y pasando a formación, el pasado viernes los alumnos y alumnas del PFAE Profesionales de Salá disfrutaron de una jornada diferente acompañado de profesionales del sector. El pasado viernes 28 de julio los alumnos y alumnas del PFAE Profesionales de Salá que se imparte desde hace unos meses en el municipio de Mogán vivieron una jornada diferente de formación con la visita de profesionales expertos en el sector de la coctelería. Esta actividad está enmarcada en el proyecto cofinanciado por CEPE, el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán que busca garantizar la inserción laboral de calidad y con garantías de los 15 alumnos y trabajadores adultos que se encuentran desempleados. En concreto este PFAE se encarga de formar en la especialización en coctelería y servicios de vinos e idioma. Precisamente la coctelería fue la muestra y exhibición realizada el pasado viernes por el presidente de la Asociación Autonómica de Barman de Canarias, Gustavo Romero, responsable de bares en grupo Gloria Talazos Anos Hotel, campeón de España de Gintonic 2013 y campeón de Canarias de Coctelería 2013 que estuvo acompañado por Antonio García Doblas, actual campeón de Gran Canaria Long Drink, actual campeón de España de Catas Ciegas y campeón absoluto de España de Coctelería en 2011. Ambos participaron en la jornada aportando su experiencia en el sector y mostrando las diferentes técnicas de elaboración de cócteles como puede ser agitado, removido, escanciado o directo. Además realizaron varias demostraciones de bebidas como Negroni, Old Fashioned, Gintonic o Daikiri. Dada la buena acogida a los participantes en el encuentro se han comprometido a formar a los alumnos del proyecto para el desarrollo el próximo mes de diciembre de un campeonato interno de coctelería. Y Gran Canaria destinará en torno a 5 millones de euros en unas obras de mejoras y mantenimiento de la presa de Soria. La comunidad de Aguas de la Lumbre en la que participa el cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha el proceso de licitación para las obras de mantenimiento de la presa de Soria valoradas en 5 millones de euros. El objetivo de esta actuación es asegurar la correcta explotación de la presa y su embalse para abastecer las necesidades agrícolas. Asimismo se llevará a cabo la rehabilitación de sus órganos de desagüe y se implantará un sistema de auscultación, mejorando así la explotación de la presa, el embalse para el río agrícola y también para el funcionamiento de Salto de Chira en el contexto de la concesión administrativa promovida por el Consejo Isular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria para el aprovechamiento hidroeléctrico. La inversión de 5 millones de euros destinada a estas obras proviene de recursos propios de la comunidad y las empresas interesadas en el proyecto podrán presentar sus ofertas hasta la 1 de la tarde del 7 de septiembre de 2023. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. La Gomera se recupera poco a poco del primer cero energético sufrido en la isla en toda su historia. La isla ha sufrido este domingo ese cero eléctrico debido al incendio producido durante la madrugada en las instalaciones de la central térmica del Palmar ubicada en la capital. Un problema que ha interrumpido de forma completa el suministro en la isla y que según ha informado fuentes de Endesa se ha comenzado a recuperar de manera progresiva durante la tarde de ayer. Ya hoy por la mañana el suministro se ha restablecido a 4.145 de los 15.313 clientes que Endesa tiene en la Gomera. Asimismo los dos generadores de la central térmica del Palmar todavía no han podido ser reactivados que era el objetivo de ayer. El apagón intentará ser subsanado mediante 14 grupos electrógenos movilizados hacia la isla que ya han sido conectados. Así a lo largo del día la compañía continuará con el proceso de recuperación de la energía en todo el territorio. Mientras tanto Endesa ha activado una mini central de 6 megavatios desde la isla de la Palma pero que no llegaría hasta última hora de la tarde. Además dicha mini central podría estar operativa en un plazo estimado de 24 horas después de su recepción en la central. Por tanto mientras se realiza este procedimiento la empresa ha aseverado que continúa buscando soluciones para posibilitar el funcionamiento en las condiciones actuales de central. Canarias se revela ante la subida de las tasas aeroportuarias que pretende llevar a cabo AENA. El gestor aeroportuario ha conseguido algo casi insólito en el archipiélago al lograr que instituciones, partidos políticos y organizaciones empresariales se pongan de acuerdo en su rechazo a la subida de las tasas aeroportuarias del 4,1% a partir del 1 de marzo de 2024 ya que podría dañar la competitividad turística de las islas. El gobierno, el Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria o la COE son algunas de los que se han mostrado en contra de esta medida pero no son los únicos. La Consejería de Turismo del Gobierno regional ha sido una de las primeras instituciones que desde que se conociera la noticia ha mostrado su total rechazo y oposición a la decisión de AENA de subir esas tasas aeroportuarias. De esta manera la consejera Jessica de León señalaba que cualquier impuesto que aumente los costes y que nos reste competitividad les preocupa y no es una buena noticia. Las tasas aeroportuarias son uno de los conceptos que engloba el billete aéreo y una parte de las mismas son pagadas directamente por los pasajeros. Ante una empresa en la que el Estado ostenta la mayor parte del accionariado y que ha registrado beneficios récord en el archipiélago se pide que se reconsidere esta medida o en caso contrario se exceptúe a las islas de su aplicación debido a la condición de región insular fragmentada y ultraperiférica en la que la dependencia del transporte aéreo es prácticamente absoluta. El archipiélago continúa reclamando al Gobierno central las partidas previstas en los presupuestos generales del presente año. Tras la cita con las urnas del pasado domingo 23 de julio el país entero sigue en vilo sin saber quién presidirá el nuevo Gobierno de España, una situación que perjudica, entre otros asuntos, el desarrollo de la conocida como Agenda Canaria, puesto que la cita electoral ha paralizado las transferencias de numerosas partidas previstas en los presupuestos generales del Estado. Las cuentas estatales de 2023 incluyeron un alza del 11,9% en las partidas finalistas destinadas a Canarias tras las negociaciones de coalición canaria para prestar su apoyo a estas cuentas. Sin embargo, casi ocho meses después de su entrada en vigor, el nuevo viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Cabello, aseguraba que aún faltan por transferir más de 754 millones de euros. Un retraso que causa serios trastornos en áreas como la sanidad, la educación, las políticas sociales o el transporte, así como el conjunto del tejido productivo que compone la economía de Canarias debido a los perjuicios derivados de la falta de ejecución de las diferentes partidas pendientes. Si se desglosan las cantidades que deben ser transferidas a la comunidad en materia de carreteras y transporte, el Estado tiene que abonar alrededor de unos 410 millones de euros para el convenio de carreteras. Esta sería la partida mayoritaria, seguida de otros 81 millones de euros para mantener la gratuidad de las guaguas y los transvías en las islas. Pedro Sánchez rechaza la propuesta de Alberto Núñez Feijó para reunirse a lo largo de esta semana y le emplaza a realizar ese encuentro después del 17 de agosto. En la carta remitida desde el secretario general del PSOE hacia el presidente del Partido Popular, Sánchez agradece al líder de la oposición la oportunidad para retomar la comunicación entre ambas fuerzas y aprovecha para recriminarle la interrupción de la misma de manera abrupta y unilateral con la ruptura del preacuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pese a que, según señala en la misiva, se dispongan de medios más ágiles para la interlocución que el diálogo pistolar. Así, Sánchez ha aludido a la Constitución, que es diáfana, en concreto al artículo 99, en referencia a la formación de las mayorías parlamentarias. Estas reglas continúa el presidente. En funciones se ajustan a los principios de la democracia parlamentaria que fija en el ámbito del Congreso de los Diputados el espacio en que deberán articularse las mayorías que permitan la investidura del candidato o candidata que recabe los apoyos necesarios. Asimismo, le ha recriminado sus pactos en algunas comunidades autónomas con Vox, gobiernos que están adoptando medidas que implican inquietantes retrocesos en materias tan importantes como el diálogo social, la igualdad, la diversidad o el medioambiente. Sánchez, también emplazado hacia Fijo, a reunirse tras el 17 de agosto, fecha en la que se constituyen las Cortes. Una vez designado el candidato propuesto por el Jefe del Estado, estaré encantado de reunirme con usted, así como con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios, según ha lanzado en la carta. Las renovables y la caída del gas reducen el precio de la luz un 65% en el conjunto del año. El precio mayorista de la luz cerrará a julio con una media de 90,5 euros el megavatio, cerca de un 65% por debajo del mismo mes en 2022, en plena crisis energética, gracias a la caída del gas y la mayor generación renovable. Según los datos recopilados, el precio registrado durante este mes es notablemente inferior a los 258 euros que se registró de media en julio de 2022, el tercer mes más caro de la historia. En lo que va de verano, la luz se ha mantenido en niveles muy inferiores respecto a los del verano pasado, cuando las altas temperaturas y los efectos de la invasión rusa de Ucrania provocaron en agosto que se convirtiera en el mes más caro de la historia, con una media de 308 euros. Detrás de este descenso se encuentra la caída del precio del gas, que desde hace meses se ha estabilizado en el entorno de los 30 euros, muy por debajo de los máximos históricos que se registraban hace un año y la mayor participación renovable, a pesar de que en verano suele caer por las altas temperaturas que se registran. Muchas gracias compañero. Y pasamos ahora a hablarles del tiempo, porque se los avanzamos al principio en los servicios informativos, en los últimos días estamos viviendo un aumento de temperatura, sin embargo parece que esta situación podría cambiar en la jornada de mañana. Conocemos la previsión del tiempo para mañana martes. La previsión del tiempo para mañana martes en Canarias será de cielos poco nubosos o despejados, salvo por algunos intervalos de nubes medias y altas en las islas occidentales durante la primera mitad del día. A partir de la mañana atenderá intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, presencia de calima en altura, temperaturas mínimas sin cambio o el ligero ascenso, máximas sin cambio o el ligero descenso. Las máximas podrán superar los 30 grados en amplias zonas de interior, los 34 grados en las vertientes sur de Tenerife y Fuerteventura y los 36 grados en la vertiente sur de Gran Canaria. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, que será en general fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, donde se podrán dar rayas muy fuertes, así como puntualmente en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, especialmente durante la primera mitad del día. En la isla de Gran Canaria se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, tendiendo en zonas bajas del norte a intervalos nubosos a partir del mediodía, presencia de calima en la altura, temperaturas mínimas sin cambio o el ligero ascenso y máximas sin cambio o el ligero descenso. Las máximas podrán superar los 34 o 36 grados en vertiente sur y puntualmente no se descarta que se puedan alcanzar o superar los 37 grados, mínimas significativamente altas en zonas de interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas, siendo en general fuerte en vertientes noroeste y sureste, donde habrá probables rachas muy fuertes, especialmente durante la primera mitad del día. En cumbre, viento del nordeste moderado. En el municipio de Mogán tendremos una jornada con cielo despejado. Las temperaturas vivirán un ligero descenso, registrándose mínimas de 25 grados y máximas de 35. El viento será de componente sur durante toda la jornada y estará vigente el aviso amarillo por riesgos por temperaturas máximas y riesgos costeros. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se realizan los sonidos de ambientación en la serie de dibujos animados? El creador de contenido y cómico Joss Harmon se dedica precisamente a hacer vídeos poniendo efectos de sonido a todo tipo de escenas de forma manual con objetos variados. Es curioso la destreza y rapidez que tiene para no confundirse y cuadrar al instante todos los movimientos. Un chico bastante talentoso. Y fantástico gesto el que ha tenido la aerolínea Sky con una pasajera que se encontraba a bordo. Laura Mejías Contreras acababa de ser dada de alta en un hospital tras haber superado un cáncer y el comandante le dedicó unas palabras por megafonía. Como es de esperar, la sorpresa que se lleva la mujer es mayúscula pero lejos de venirse abajo, ella misma se pone a aplaudir junto al resto de pasajeros antes incluso de que el piloto pudiera terminar su mensaje. El mágico momento ha sido publicado en las redes sociales de la hija y superó los 3 millones de visualizaciones en apenas 3 días. Ha sido de alta y ha ganado esta dura batalla en la que ha enfrentado a toda su familia y con la angustia que nos imaginamos que ha tenido que... Muy bonita iniciativa por parte del piloto y de la aerolínea y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Antes de despedirnos queremos retomar esas imágenes que les mostrábamos anteriormente del momento vivido este pasado fin de semana en la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen. En este caso el trayecto se realizó desde la localidad de Playa de Mogán, Arguineguín y ahí pueden ver ese momento emotivo del saludo entre las dos vírgenes homónimas en la localidad de Arguineguín, concretamente en el puerto pesquero. Muchas gracias por seguirnos, nosotros volvemos mañana con más información, mientras tanto que sean felices. Gracias. Gracias.